Palomita blanca Palomita blanca, piquito de oro Por consejos de otros, quieres olvidarme Por consejos de otros, piensas abandonarme Recuerda pues ingrata, aquel juramento En que me prometías, amor para siempre En que me prometías, amor hasta la muerte Ahora te retractas, miserablemente Nunca me has conocido, tampoco fuiste mía Nunca me has conocido, tampoco fuiste mía Ahora te retractas, miserablemente Nunca me has conocido, tampoco fuiste mía Nunca me has conocido, tampoco fuiste mía Cuidado Palomita, con llorar más tarde Cuando ya no encuentres, amor como el mío Cuando ya no encuentres, cariño como el mío Así es mi suerte Palomita, en este juego de la vida Ya encontraré otro cariño, pueda que sea tu hermanita Sin duda será tu hermanita Así es mi suerte Palomita, en este juego de la vida Ya encontraré otro cariño, pueda que sea tu hermanita Sin duda será tu hermanita Música 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 Música